Buenas noches, estimados alumnos, bienvenidos a Práctica TES. Iniciamos la sesión de hoy en la noche, ¿cierto? Siendo ya la hora estimada. Hoy día, viernes diez de mayo, junto a ustedes acá en vivo, en vivo desde Práctica TES. Espero que todo esté muy bien. Vamos a ver, ¿tienen acceso a otra ventana de chat? Sí, como siempre, todos tienen acceso a la ventana de chat. Bueno, seguramente algunos no me han visto porque en este horario generalmente yo no hago clases, pero esta clase del día de hoy, ¿cierto? Me tocó hacerla a mí. Generalmente yo estoy en las mañanas. Para quienes no me conocen, soy Mauricio, ¿cierto? Relator, instructor de conducción clase B, clase profesional también, y estamos con Práctica TES, realizando constantemente clases en la mañana, como le digo. Hay un video test en la mañana, a las diez, a las once de la mañana, también estos mismos temas del libro del nuevo conductor. Pero hoy día me tocó hacer la clase a las veintiuna horas en la noche con ustedes, así que aquí estamos, ¿cierto? Para que ustedes le saquen el máximo de provecho a este tema que tenemos en pantalla. Tema del libro del nuevo conductor. ¿Cuál es este? Usuarios vulnerables se llama, usuarios vulnerables, el tema del día de hoy. Saludados que están saludando, ahí veo a Carolina, veo a Soñador Rodríguez, dice, eh, Mari Rodríguez también, a Mediam, a Midian, ¿Midian? Sí, Midian. Francisco, hola, ¿cómo estás? Muy bien, espero que todo esté muy bien. También leo a a Alan, a Carlos, a Carlos Richard, hay hartos ahora, Catalina, hola profe, buenas noches, la misma Catalina que está en el día, ¿o no? O es otra. Francisco, nuevamente, Orillana, otro Francisco. Macarena. Y Joana, sí, me dice, ya, muy bien, Catalina, excelente. Muy bien, Mariela, Mariela Solís también. Muy bien, saludos para todos entonces los que están ahí conectándose con nosotros. Bien, ¿de qué trata el tema de usuarios vulnerables? Pero primero que nada decirles que este tema está más o menos en la mitad del libro del nuevo conductor, de hecho, vamos en la mitad de los temas, tema número cinco, ¿ya? Nos queda la otra semana completa con temas del libro del nuevo conductor. Les recuerdo que son dos semanas que dura esta ronda de temas repasando el libro del nuevo conductor, ¿ok? Dura dos semanas. Vamos terminando la primera semana, queda la segunda, y de ahí comenzamos nuevamente, ¿ok? Ya, el tema de los usuarios vulnerables, como dice ahí su nombre, habla de los usuarios de la vía, que tenemos más vulnerabilidad, o que estamos más expuestos a siniestros que otros, ¿ya? Que de alguna manera en un accidente, en un siniestro de tránsito igual, podemos resultar más dañados por estar más expuestos, ¿ya? En el fondo esos son usuarios vulnerables, ¿ya? ¿Quiénes serían estos usuarios vulnerables? Bueno, como peatones, todos somos vulnerables en la vía pública. Mientras seamos peatones, ¿cierto? Obviamente estamos más expuestos que una persona que va dentro de un vehículo, ¿ya? Entonces, todos los peatones somos usuarios vulnerables. Después tenemos los niños, también son usuarios vulnerables, pero aparte de peatones, como peatones, también los niños, cuando viajan dentro de vehículos, son usuarios vulnerables, sí, como pasajeros, ¿ya? Como peatones ya son vulnerables, pero también dentro de los vehículos, los niños, ¿cierto? Porque el cinturón de seguridad obviamente no les queda, tienen que ir en sistema de retención infantil, que ya vamos a hablar de eso, ¿ya? Entonces también están muy vulnerables como pasajeros cuando los transportamos. Los ciclistas, usuarios vulnerables, por supuesto, van muy expuestos, los conductores de bicicletas, asimismo los de motocicletas. Y por último, los vehículos de tracción animal, que se ven poco, pero también están, tienen derecho a usar la vía, ¿cierto? También existen. Vehículos con tracción animal, como carretoncitos tirados por caballo, etcétera, también son muy vulnerables porque están muy expuestos en caso de siniestro, ¿ok? Ya, ¿qué me comentan por acá? Francisco me dice, presentado un certificado en la prueba, en la prueba teórica, si teníamos una discapacidad como la epilepsia, pero esto no sale como requisito en la página de práctica 3. Es que la página práctica 3, estimado Francisco, es para estudiar y para aprender, no es para dar un examen, ya. Ahora, tú me estás hablando de que dentro de los requisitos para dar el examen, me estás haciendo esa pregunta, ¿para dar el examen en la municipalidad? Bueno, en la municipalidad hay un examen, que es el examen médico y el psicotécnico. Médico y psicotécnico. Ahí hay una encuesta que le hacen al alumno y eso sí está en el dentro de los requisitos para obtener licencia. Hay una encuesta que le hacen a las personas, a los postulantes, si sufren algún tipo de enfermedad. Y eso lo evalúa el médico que está en la dirección de tránsito, ¿ya? Y él va a decidir si es que esa persona puede tener licencia de conductor o no. Eso le puedo decir. Hola, buenas tardes a María, que se va conectando igual. Ya, eso, estimado Francisco. Muy bien, sigamos con el tema entonces. Ya, vamos viendo uno por uno ahora, ¿cierto? Los usuarios vulnerables que están enumerados acá. Pero primero que nada, perdón, primero que nada, vemos un tema estadístico que es bien importante a tener en cuenta, ya que nos dice que los atropellos a peatones es una causa muy frecuente de mortalidad en las personas. El 15% de los siniestros son por atropellos y el 40% del total de los fallecidos corresponde a personas que han sido atropelladas, ¿ya? El atropello a peatones es el tipo de accidente, el tipo de accidente que deja más fallecidos. No se olviden de eso. Ok, ¿por qué surgen los atropellos generalmente? Por dos razones, según los estudios, según los estudios, ya los los, bueno, podemos decir que por imprudencia de los conductores, pero también por imprudencia de los peatones. Y hablando de las imprudencias de los peatones, hay dos razones por las que surgen los atropellos. Que los peatones descienden sorpresivamente a la calzada, ¿ya? Aparecen, cierto, de manera sorpresiva, bajan o caminan por la calzada, cuando deberían caminar por la acera, pueden cruzar corriendo o aparecer corriendo hacia la calzada, ¿cierto? Aparecer detrás un obstáculo, etcétera. Sorprenderá el conductor, esa es una. Y la otra, cruzar la calzada en lugares que no corresponde. Como no usar los pasos peatonales, no usar las pasarelas, ya no esperar que el semáforo cambie y le dé el favor para que puedan pasar, ¿ya? Entonces, esas son las causas más comunes en cuanto a las imprudencias que cometen los peatones y que lamentablemente terminan atropellados. No se olviden entonces el accidente que más muertes deja es el atropello. Aproximadamente 550 muertos al año en Chile, víctimas de atropello, 550 al año, es el tipo de accidente, vuelvo a repetir, porque es una pregunta de examen, es el tipo de accidente que deja más muertos en nuestro país, ¿ya? No olvidarse entonces, los atropellos. Bueno, veamos entonces, en cuanto a los peatones y su vulnerabilidad. Ya sabemos y entendemos que hay diferentes tipos de peatones, porque todos no somos iguales. Hay peatones de mayor edad, hay personas más jóvenes, hay niños, hay personas de movilidad reducida, etcétera, ¿ya? Obviamente que las personas que tengan alguna discapacidad, alguna movilidad reducida, aunque sean jóvenes, igual están en mayor vulnerabilidad cuando se desplazan como peatones, ¿ok? Y los niños ya lo dijimos también. Y dentro de esto también tenemos los ancianos. Las personas de la tercera edad encuentran más dificultad para desplazarse por las vías, principalmente porque sus capacidades ya están más disminuidas, ¿ya? Conforme, ¿cierto? Van transcurriendo los años, las personas, nosotros, ¿cierto? Con el tiempo empezamos a perder ciertas condiciones. La visión, la audición ya no es la misma, la movilidad es más lenta, entonces muchas veces podemos no ver a los vehículos que se acercan, o no calcular bien a qué distancia vienen, o no escuchar los motores de los vehículos, o confundirnos, desorientarnos en los lugares que podemos cruzar, o que pueden cruzar los abuelitos, demorarse más en cruzar una calle. Ya, se dice que un abuelito, una persona de la tercera edad, un ancianito, se demora cuatro segundos más en cruzar una calle ancha de dieciséis metros, más que un joven. Yo diría que en algunos casos demora más que cuatro segundos, ya, pero entender que ellos son más lentos. También se pueden devolver en la mitad de la calle porque se pueden confundir, se pueden desorientar, ¿ok? Entonces, el llamado también es a los futuros conductores, o sea, ustedes, a tener esto bien presente y ser más cautelosos en lugares donde pueden haber presencia de ancianos, ¿cierto? Recuerden que todos vamos para allá, los que alcancemos a llegar a esa edad, ¿cierto? Y merecen el respeto, obviamente, de todos, la comprensión, ser comprensivos con ellos, ser tolerantes, ser solidarios. Se demora más en cruzar, bueno, ser pacientes, ¿ya? Puede que se equivoquen también ir preparados, velocidad reducida en lugares, por ejemplo, como los centros de salud, cercano a los CEFAM y todos estos lugares donde suelen haber ancianitos que van muchas veces a sus tratamientos, a su examen, etcétera. Centros de pago igual donde ellos se van a pagar a veces también su jubilación, ¿ya? O parques y plazas donde también salen a caminar muchas veces. Entonces, en todos estos lugares que es posible estar la posibilidad de encontrar mucho peatón y en especial ancianos, tener las precauciones de bajar la velocidad, de ir más atento. Si vemos una persona a la tercera edad que está intentando cruzar una calle, tener especial cuidado, aunque no sé a dónde corresponde cruzar porque muchas veces ellos no ocupan también los pasos peatones como corresponde. Igual ellos a veces se confunden. Entonces, ser comprensivos con eso, ser tolerantes, ¿ya? Sabemos que ellos demoran más, obviamente, en todo, en mirar, en observar, o sea, en calcular. Muy bien. ¿Qué pasa con los niños? Los niños como peatones ahora. También son peatones más vulnerables que las personas obviamente adultas. Obviamente que sí. Los niños no tienen una conciencia real de riesgo. Para ellos todo es inocencia, ¿cierto? Todo es juego. Y ahí dentro del juego, su acción más común es correr. A determinada edad ellos son muy reactivos, corren por todo. Entonces, en lugares donde es posible ver niños, también los cumpleaños deben bajar la velocidad en los parques, plazas de juego, ya cercano a los colegios, jardines infantiles, ¿ya? Entonces, tener cuidado. Siempre que hayan niños en la acera, por ejemplo, jugando, no dar por hecho que ellos no van a bajar a la calzada. Ellos pueden correr a la calzada en cualquier momento. Se dice que detrás de una pelota siempre viene un niño. Y eso es verdad. Eso es realmente cierto, ¿eh? Se los digo por experiencia. Detrás de un juguete que viene rodando una pelota, generalmente viene un niño. Hay horarios, obviamente, donde es más fácil encontrarlo, ¿cierto? Los fines de semana, como después de almuerzo, las tardes. Entonces, tener mucho cuidado con aquello. Si vemos a veces niños que van tomados de la mano con la mamá, igual tener cuidado porque de pronto se pueden soltar, pueden correr. Como digo, una de sus acciones más común es correr, arrancar, ya sea porque estén jugando o ya sean porque se asustan, porque tienen miedo, también corren, arrancan, ¿ya? En la edad de los nueve a los doce años es donde están como más todavía activos ellos y empiezan ya a querer independizarse, ¿cierto? Ya me gustan mucho la mano y eso. Son más difíciles de ver, al ser más chiquitos. Pueden aparecer detrás de un obstáculo, detrás de un contenedor, de un auto, entre medio de auto. Tener especial cuidado, repito, en lugares como los jardines infantiles, como los colegios. Hoy en día casi en todos esos lugares se colocan resaltos o lomos de toro, como le llaman todo el mundo, ¿ya? Igual bajar la velocidad e ir atento. Me ha tocado ver a muchas personas que a veces bajan a los niños por la puerta que hay en la calle, por mayor comunidad, no sé, las puertas abiertas del auto bajando los niños en la mañana cuando van a dejar el colegio. Entonces, bueno, también es imprudencia y de ese conductor, esa persona que está bajando al niño. Deberían bajarlo por el lado que a la acera. Pero los demás conductores que hacemos, obviamente somos tolerantes y somos precavidos, somos cautelosos, vamos a velocidad reducida, vamos muy atento a todo lo que sucede y créanme que yendo a velocidad reducida no hay problema. Un conductor que sabe controlar su velocidad, que va muy despacio, es muy difícil que llegue a cometer alguna imprudencia, que llegue a cometer quizá algún atropello. En esa zona, sobre todo la zona de colegio, la velocidad máxima permitida es de 30, pero muchas veces eso también es demasiado alto, o sea, podríamos ir más despacio todavía, por supuesto. Hay lugares donde las calles son muy angostas o el colegio está cercano a un pasaje, entonces 30 todavía es muy rápido, más despacio, 20, 15, 10 kilómetros por hora, la vuelta de la rueda y va a perder tiempo quizás, pero va a ganar seguridad, va a ganar, cierto, eh, seguridad con respecto a todo, ya, así es que ese es el consejo para los conductores. ¿Qué me dice por acá José Lías? Profe, ¿qué temas debo reforzar para rendir el examen teórico? Todos, José, todos, el libro del nuevo conductor, cierto, tienen varios temas, lo tenemos dividido nosotros en nueve partes acá. Entonces no te puedo decir un tema más que otro. Ah, tampoco yo sé en qué estás fallando, qué tema te cuesta más. Si hay alguno que tú crees que te cuesta más, refuerza más ese, pero hay que leer y reforzar todo el libro del nuevo conductor. A ver, les les digo la fórmula del éxito, sobre todo, tú que me hiciste esa pregunta, eh, José, José, José Lías, tú que me hiciste esa pregunta, ya, en práctica tenemos una fórmula del éxito, que es, podemos decir que casi infalible, o sea, que no falle. Esta fórmula del éxito, del éxito, cuesta de tres pasos. Para que les vaya bien el examen, entonces, hay tres pasos que claro, tenemos comprobado y siempre le recomendamos a nuestros alumnos. ¿Cuáles son esos pasos? Leer, que tú te leas completo el libro del nuevo conductor, completo, porque ahí salen las preguntas. Libro del nuevo conductor, ya, completito. Perfecto, uno. Segundo paso, participar de las clases en vivo como estas. Participar de las clases en vivo que tenemos en la plataforma, así como estas. Tercer paso, súper importante, hacer muchos, pero muchos test. Aprovechen la plataforma, aprovechen ciertos los test que están en línea, y hagan muchos test durante todo el tiempo que tengan ahí la membresía en práctica test, sáquenle el jugo. ¿Ok? Porque las preguntas que salen de la municipalidad son prácticamente las mismas de práctica test. Les recuerdo que hay un software de inteligencia artificial que está constantemente actualizando estas preguntas en práctica test, y son las mismas que le pueden salir en el examen. Ahora, son muchas, obviamente, en el examen hacen una selección y salen 35 al azar. ¿Ya? Por eso es que se recomienda que hagan muchos test con nosotros. ¿De acuerdo? Para que cuando vayan al examen, ya hayan preparado, hayan pasado, ojalá, todas las preguntas que tenemos en nuestra plataforma. ¿Ya? Entonces, no olvidar, rápidamente les digo de nuevo, la fórmula de éxito, tres pasos. Ahí alguien me dice, me pone el TLC, claro, TLC, ¿qué significa TLC? La teoría, ¿cierto? Participar de las clases, ya, leer, 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 perdón, test, perdón, la primera, test, hacer muchos test, hacer muchos test, la la primera, la T. La L, leer el libro del nuevo conductor, leer el libro del nuevo TLC, TLC, las clases, participar de las clases en vivo. ¿Ya? Ahí está la fórmula del éxito. Ok, eso entonces, amigo, José, José Elías, ¿qué me dice alguien por acá? Lo estoy leyendo por si acaso, ¿ah? Maestro, me dice, este es el tema 5, sigue, vamos en el tema 5, o 6, porque en la página me sale que es el 6. No, este es el tema 5 que por lo menos tenemos la plataforma nosotros, ¿ya? En la página, si no me equivoco, hay un desfase porque le ponen numeración a lo que es las definiciones básicas, ¿ya? Este es el tema, usuarios vulnerables. Les recuerdo nuevamente, aquí me dice esto, es Alan, ya, les recuerdo nuevamente que el día lunes partimos con el primer tema, que es, que fue, cierto, el problema de los siniestros de tránsito, ¿ya? Martes, miércoles, jueves, viernes, hoy día estamos a viernes, tema 5, ¿ok? Eso, estimados. Ya, TLC dice justamente también, ¿cierto? Apoyando o respondiendo lo que preguntaba José. Y Watson, ¿qué me dice Watson? Me dice, ¿y este libro, Nuevo Conductor, dónde está, pero oje, está en la misma plataforma, estimados, búsquenlo, está, y está en la línea, lo pueden descargar gratis desde la página de Conacer, ¿ya? Si lo quieren tener en papel, no sé si la escuela de práctica T lo está vendiendo en este momento en papel, si alguien lo quiere tener en papel, el libro del Nuevo Conductor, ¿ya? En algunos kioscos y librerías lo pueden encontrar, el libro del Nuevo Conductor, el más actualizado, también lo pueden encontrar, pero es mucho más fácil descargarlo, descargarlo de la página de Conacer, descargarlo de nuestra plataforma, como ustedes quieran, usted, Watson, llegue y coloque en su buscador ahí, en Google, libro del Nuevo Conductor, actualizado, si quiere, si quiere le coloca, y va a aparecer ahí, gratis, descargar, lo descarga en su teléfono. Profe, me encantan las clases, por eso seguiré hasta, ay, no alcancé a leer porque se me pasó el comentario, a ver, voy a bajar un poquito, quién es la... Miriam, Miriam, me dice, profe, me encantan las clases, por eso seguiré hasta que termine mi membresía, ayer di mi examen, solo tuve una mala, dice, ya tengo mi licencia, oiga, mire, a ver, un segundo, acá hay un ejemplo a seguir, acá hay un ejemplo a seguir, la alumna Miriam, escondé, ¿cierto? No es Miriam, sino que es Miriam, ¿cierto? Claro, la alumna Miriam, ella ha participado mucho en nuestras clases, yo ya la conozco, la ubico, y yo no sabía, no me acordaba que ella tenía licencia, ella ya sacó su licencia gracias a práctica test, ahí le cuenta a Miriam si le sirvió práctica test o no, le sirvió, le sirvió la fórmula del éxito, aplicó los tres pasos, yo creo que sí, ¿cierto? El TLC, lo aplicó, los tres, leer el libro del conductor y las clases, así que también ya el Miriam, perdón, ya tiene su licencia en la mano, pero como todavía queda tiempo de membresía, ella quiere seguir, qué buen ejemplo, ella quiere seguir para nutrirse más de toda esta información, para ser un buen conductor, porque le encantan las clases, ella aprende, y esto lo va a aplicar, ya lo puede aplicar, ya puede salir en cualquier momento a conducir con su auto, porque tiene su licencia en la mano, la acaba de sacar, pero todavía le queda tiempo de membresía, así que ella sigue participando con nosotros para nutrirse de mayor información, ¿cierto? Aprovechando al máximo la plataforma, qué buen ejemplo, te felicito Miriam, qué bien lo que estás haciendo, ayer dice que dio su examen en la Miriam, y aprobó, ayer dio su último examen, y ya tiene su licencia en la mano, excelente, te felicito Miriam, ya, Watson dice, también me aparece el tema 6, no importa, no importa el número del tema estimado, lo importante es que esté en el tema, lo importante es que sigan los temas de práctica 3, que ya dije que son dos semanas, ¿ya? Y después si le queda membresía, vuelvan a empezar de nuevo, no importa si es el 5 o el 6, eso da lo mismo el número, lo que importa es que sigan todos los temas que hacemos acá en vivo con ustedes. Alejandra dice, yo ayer lo descargué en la página, y ningún problema, ¿te das cuenta, Watson? La Alejandra lo descargó ayer, el libro del nuevo conducto, está súper fácil. ¿Qué más Carlos me dice con respecto al examen psicotécnico, la escuela nos da unos tips? Hay una, a ver, ojo, nosotros, práctica 3 tiene escuelas físicas en Santiago, ¿cierto? La capital, pero después en todo el país funciona como plataforma digital, ¿ya? Y dentro de la página, sí hay unos tips para el examen psicotécnico, pero ojo, el examen psicotécnico no se practica. Algunos creen que tienen que practicarlo. No, el examen psicotécnico mide capacidades, ¿ya? El examen psicotécnico cuenta las, mide las capacidades que tiene la persona en cuanto a la reacción, la coordinación, ¿ya? En la capacidad visual. Si usted tiene problema en la vista, por más veces que vaya a ver ahí mismo, no va a practicar la vista, su vista va a ser siempre la misma. Entonces, si hay problema en la vista, tiene que estar corregido con lente. Si tiene un problema de reacción porque le pasó algo en el pie, o ya va a necesitar un tratamiento de quinesiología, no sé, de quine, de terapia, ese problema va a seguir estando. Entonces, su reacción con el pie no va a ser, no va a mejorar porque vaya a la maquinita más veces, ¿ok? Entonces, conocer, obviamente, las máquinas, si está en la escuela de conductores, ¿ya? Donde sea, tienen las maquinitas todas las escuelas de conductores, ¿para qué? Para que los alumnos reconozcan las máquinas, ¿ya? Las maquinitas donde se toman el examen psicotécnico, principalmente el reactímetro, el test de punteado, el test de palanca, ¿de acuerdo? Pero no es porque van a mejorar su condición, la reacción, ¿cierto? De la persona, si bien es cierto, puede variar, ¿cierto? Obviamente. Lo más importante es reconocerla, conocerla, ¿ya? Pero no irla a practicar constantemente no va a servir de mucho. Las condiciones están o no están, como se dice. Aparte que esas máquinas te miden condiciones básicas. El psicotécnico no es algo tan, tan complejo. Lo más importante es estudiar, que es donde más falla la gente, en el teórico. Y obviamente después el práctico, que es la conducción. El psicotécnico tiene que ver con las condiciones de la persona. Tiene la coordinación necesaria para conducir un vehículo, tiene la reacción necesaria, está la capacidad visual, eso. No te piden capacidades de súper, de súper humano, no. No te piden capacidades de súper humano, son cosas normales. Puedes tener hasta errores y fallo hay. Así que no le tengan miedo al psicotécnico. Ok. ¿Qué me dice Johanna Watson? Ahí mismo en la plataforma. Sí, también salen en la cuenta del libro. Muy bien. También salen por ítem. Excelente. Gracias, Johanna, ahí por comentar. Ahí la Carolina está felicitando a la Miriam. Ok, felicitaciones Miriam. Y Miriam dice, Miriam Tolosa dice, tengo cincuenta y siete años. Si yo pude, dice, ustedes también. Qué buena. Muy bien, Miriam, gracias ahí por ese ejemplo también de perseverancia y responsabilidad y las ganas que tiene. O sea, que tiene muchas ganas de ser una buena conductora. Felicitaciones, dice, yo quiero seguir aquí hasta finalizar mi proceso y lograr la obtención de mi licencia, dice José Elías. Muy bien. Ya. Tienes una del año dos mil veinte, me dice, por ahí, Watson. La última actualización salió este año, Watson. La última actualización del libro del nuevo construir dos mil veinticuatro. Si no, me quedo con marzo de dos mil veinticuatro. Es la última actualización. Ya. Muy bien, excelente y efectivo método de práctica test. Lo más complejo es la tijera. Practiquen. Tanta práctica, repito, eso mide condiciones. Igual puede tener errores. No es que tengas que pasar todo perfecto en el psicotécnico. Ya. ¿A qué se refiere la tijera? Es el test de palanca que se llama. Ya. Esa es la tijera que le dice. Watson. Ayer fui a cambiar los neumáticos. Ya. Felicidades Miriam. Después dice ahí. Sigue felicitando a Miriam por su licencia. Muy bien, estimados. Sigamos con el tema del día de hoy. Ya los he leído a todos. Estábamos hablando de los niños, ¿cierto? Eh. Que son usuarios vulnerables. ¿Por qué? Porque son más pequeñitos, ¿cierto? Porque son más difíciles de ver. Porque corren mucho, son muy reactivos. Detrás de un juguete generalmente hay un niño corriendo, hay que tener mucho cuidado. De hecho, hay una pregunta en el examen donde sale un niño por un lado y por el otro lado hay un carrito de helados y hay un auto también. Entonces la pregunta es ¿a cuál situación debo estar más pendiente? Ya. Ustedes se van con su vehículo conduciendo y se encuentran en la calle con que hay un vendedor de helado, con que hay un auto estacionado y un niño. Obviamente al niño tenemos que estar más pendiente. ¿Por qué? Porque el niñito puede correr hacia el carro de helado. Ya. Ellos generalmente, ¿cierto? Se enfocan en algo y lo que los atrae, corren hacia ellos. O lo que los asusta, corren para dejar, para dejarse de ellos. ¿Ok? También se dice que los niños, ojo con esto, no tienen muy desarrollada la vista. Se refiere a que ellos generalmente no tienen una visión general como los adultos, sino que se concentran en una cosa a la vez. Ya. En los que más les llama la atención, ahí se quedan como pegados. Eso pasa con los niños. Si tienen que cruzar la calle, quedan mirando más en un solo lado. O un auto que les llamó la atención. Descuidando el resto del tráfico. Ya. En cambio, un adulto obviamente quiere tratar de mirar para todos lados. Entonces, la forma de observar de los niños, ¿cierto? No es la misma que lo de los adultos. En ese sentido, ellos no tienen la visión tan desarrollada como las personas adultas que pueden, ¿cierto? Tener un espectro más amplio de todo lo que están observando. Hasta los quince años, dice que recién los niños empiezan a preocuparse de más cosas, ¿cierto? Tienen una visión ya más desarrollada en ese sentido, ¿ok? Para tenerlo en cuenta. Bien. Veamos ahora y hablemos de los niños como los niños al ser transportados, ¿ya? Los niños como pasajeros. Acá. Ya. Los niños como pasajeros de un vehículo. ¿Qué ocurre con esto? Cuando los niños, los menores, son transportados en un vehículo, también están muy vulnerables, en el sentido que al ser sus cuerpos más pequeños, los sistemas con que van asegurados, ya puede ser que no retengan bien. Por eso es importante que un menor vaya con un sistema de retención infantil, porque el cinturón de seguridad no le sirve, como le serviría a usted, como le sirve a un adulto, ¿ok? ¿Por qué? Porque son más pequeños, obviamente, ¿ya? Miren, con respecto a justamente al transporte de niños, hubieron dos leyes que cambiaron, una que cambió el año 2016 y otra el 2017, ¿ya? Lo primero que cambió fue la edad para ser acompañante, ¿cierto? En un vehículo motorizado, la edad de los menores, para ir al lado del conductor, de acompañante, para ser acompañante. ¿Qué significa acompañante? Que va en asiento del copiloto, ¿ya? Entonces, para que un niño vaya de copiloto, de acompañante, al ladito del conductor, tiene que tener doce años cumplido, ahí lo dice. Hoy en día es así. No puede, entonces, viajar un niño menor de doce años en el asiento delantero. Eso fue lo primero. Y lo segundo fue con respecto al uso del sistema de retención infantil. Cuando hablo del sistema de retención infantil, me refiero a las sillas para niños, ¿ya? Antes del 2017, el uso del sistema de retención infantil era obligatorio hasta los cuatro años. Obligatorio hasta los cuatro años. Se extendió hasta los ocho años de edad, ¿ya? O sea que es obligatorio que los niños que aún tienen, ¿cierto? Que aún no cumple los nueve años, que aún tienen ocho años hacia abajo, usen algún sistema de retención infantil. El que más les acomode de acuerdo a su peso y tamaño, ¿ya? Cumpliendo nueve años y teniendo de estatura uno como a treinta y cinco o más y pesando treinta y tres kilos o más, ya no necesitaría un sistema de retención infantil. Repito, ya cumpliendo los nueve años, midiendo un metro como a treinta y cinco centímetros o más y pesando treinta y tres kilos o más, ya no es necesario que bajen, que viaje con un sistema de retención infantil. Pero si aún no cumple los nueve años y aún no tiene esas medidas, esas tallas y ese peso que vemos ahí, tiene que ir con un sistema de retención infantil. ¿Cuál? El que más le acomode. Existen varios sistemas de retención infantil, por supuesto. Veamos algunos. Ya, ahí lo pueden ver ustedes. Para los recién nacidos y hasta aproximadamente el año de edad o los quince kilos de peso, está la famosa silla nido o inicial. Esta es para los bebés hasta el año de edad aproximadamente o quince kilos de peso. Estas sillitas llevan una inclinación especial, tienen protecciones especiales para los bebés. Generalmente se pueden instalar mirando hacia atrás, no todas, pero eso es algo que debe preguntar quién lo compra, cómo se puede instalar. La gran mayoría debería poder instalar mirando hacia atrás porque es lo más recomendable para un bebé, para un niño chiquito, ya es recomendable, es muy recomendable que viajen mirando hacia atrás, por lo menos hasta cumplir los cuatro años, ya cumpliendo los cuatro años de ir hacia adelante, puede viajar mirando hacia adelante. Entonces, esta es una recomendación, ¿de acuerdo? Después tenemos la silla convertible, que esta se puede ir cambiando, transformando mediante el niño crece, ya en un principio sin entrar mirando hacia atrás, después se puede volver mirando hacia adelante, cuando ya el niño va quedando más grande, se puede incluso alargar ahí el cabezal, ya, y ofrece protección, ¿cierto? hasta los cuatro o cinco años, dependiendo del tamaño del niño. Y por último tenemos la butaca o alzador, que es un tipo de silla que ya tú la puedes también modificar, transformar, transformar de alzador a butaca, ya es para un niño más grande que está a punto de dejar la silla, ya, ya, ya está llegando, cierto, a los ocho años, ya. Si de pronto ya tiene la altura necesaria, perdón, ya tiene la contextura necesaria, pero solamente le falta altura, podría tener solamente un alzador, que sería este de acá, y basta con eso, porque alzador ya le abriendo la altura para que alcance a usar el cinturón de tres puntos del auto. Pero tengo un vídeo con esto, con respecto a esto, para mostrarlo, así que no se preocupen, enseguida les voy a mostrar ese vídeo, ¿de acuerdo? Con respecto a los tipos de silla que hay, ya, pero antes, antes del vídeo, comentar un par de cosas más con respecto al uso de silla, ya, deben saber que no cumplir con estas normas que acabamos de decir, ya, las normas de que viajen los menores, que, perdón, que no pueden viajar los menores de edad en asiento delantero, los menores de doce años de edad, menores de doce años de edad, no pueden viajar en asiento delantero, ya, no cumplir con esa norma, o no cumplir con la norma del buen uso de la silla o del sistema de relación infantil, es una infracción del tipo gravísimo, gravísimo, ustedes no cumplen con esa norma, ¿y qué implica eso? Implica multas de 1,5 hasta 3 UTM, y también suspensión de licencia, como dice acá, de 5 a 45 días, ya, ¿Quién es el responsable de que los niños viajen con el sistema de retención, vayan como corresponde? Es el conductor del vehículo, para vehículos particulares, es el conductor el responsable, ya, en vehículos particulares, en transporte público, serían los padres que viajen con el niño, los responsables, pero en transporte particular, te van a conducir, la clase B es para vehículos particulares, el conductor es el responsable de que si lleva niño, estos vayan con el sistema de retención infantil que corresponde, ¿ok? Bueno, y esto acá ya lo habíamos dicho, que el sistema de retención infantil es obligatorio desde los 0 a 8 años, y en el asiento trasero con cinturón, hasta que cumplan 12 años, no pueden pasar al asiento delantero, una vez teniendo 12 años, ahí sí pueden pasar al asiento delantero, ¿ok? Ya, ¿qué más tenemos? Ah, perdón, la certificación también, asegurarse que la silla está certificada, ¿cierto? ¿Qué significa eso? De que cuente con una acreditación de seguridad, que generalmente es una etiqueta que lleva con lechas amarillas, con, perdón, una etiqueta amarilla con lechas negras, ya, puesta en cualquier lado de la silla, esa es la certificación de este elemento de seguridad. Es muy importante verificar eso. Si las sillas que se venden en el mercado no contaran con la certificación, la responsabilidad pasa a ser de que las vende o de que las importa. Ahí pasa a ser de ellos la responsabilidad por vender elementos que no cuenten con la norma chilena de seguridad, ¿ya? Bien. ¿Qué otra cosa más tenemos por acá? Ya. Cuando una persona, cuando un padre va a comprar la silla de seguridad, va a adquirirla para su hijo, tiene que tener en cuenta características como la contextura física del niño que va a usar la silla. Peso, altura, edad del niño, porque como vemos hay diferentes tipos de silla. Entonces va a tener que elegir la que más la acomode al peso y edad del niño, ¿ya? Tiene que ver las características del vehículo donde la va a entrenar también. ¿Qué sistema de anclaje tiene? Porque todas las sillas son diferentes. Entonces, ¿cómo se acomoda? ¿Cómo se asegura? Ojo que las sillas no van sueltas. Las sillas van ancladas, van aseguradas, ya sea con el mismo cinturón como dice acá, ¿ya? O con un sistema llamado ISOFIX o LACH, que son sistemas ciertos de anclaje que tienen las sillas. Entonces, cuando uno va a comprar, tiene que saber, averiguar qué tipo de anclaje tiene. A ver también si es que es compatible con el auto que tiene, con las características de su vehículo. Entonces, eso cuando vaya a adquirir una silla, ya conocerla bien, para ver si es compatible con el vehículo que tiene, ¿ya? Y aprender cómo se asegura la silla, de qué manera se asegura, para cuando usted la tenga que ocupar, sepa lo que va a hacer. También tener en cuenta las características de los pasajeros que viajan en el vehículo, para ver cuántas personas van y cuántas sillas pueden caer en el vehículo. Y por último, ya lo habíamos dicho, asegurarse que la silla tenga las normas reconocidas, o sea, tenga la certificación de la cual hablamos, ¿ok? Ya. Eso entonces, estimado, cuando vamos a adquirir o comprar una silla. ¿Se puede comprar una silla por internet? Sí, se puede, pero se recomienda que la vaya a probar en tienda, ¿ya? Hay una pregunta de examen con respecto a eso, ¿ah? ¿Se puede comprar una silla por internet? Sí puedes, pero se recomienda que una vez que te la compres, vayas a probar la silla a la tienda física, ¿ya? Bien, me ha escrito más cosas en el chat, sí, hay hartas cosas en el chat descritas, son tan buenas para escribir hoy día. Ojo que tenemos que avanzar, pero los voy a leer qué me están diciendo. Dice, profe, el niño... Ahí me perdí, acá está. Ya. Coque me dice, profe, el niño de cuatro años ya se tiene que cambiar de posición su silla o depende de su estatura. Mira, principalmente depende de la estatura, sí. El niño de cuatro años ya deja de usar la silla intermedia generalmente y pasa a la butaca o el alzador, ¿ya? Ya, de más de cuatro años generalmente es butaca lo que tiene, ¿ya? Y ahí pasa mirándose adelante. O la silla, que si aún le sirve, la puedes colocar al revés, ¿de acuerdo? Pero hasta los cuatro años, dice la ley, hasta los cuatro años. Ahora, siendo práctico, esto también tiene que ir con un tema de detalle, peso y tamaño, porque puede haber un niño de cuatro años que es muy pequeñito todavía. O sea, un niño, perdón, de más de cuatro años, que todavía es muy pequeñito. O que tenga cinco años y es muy pequeñito. ¿Cierto? Entonces todavía sería bueno que viaje mirándose al gas. Pero la ley dice así solamente. Cuatro años, esa es la ley. Entonces, claro, ahí está contestándole también Sigrid dice depende de la estatura. Y aquí me dice Joana, de los cuatro años en adelante deben usar alzador. Va a depender lo mismo que comentamos delante, va a depender del de de la contextura física del niño. ¿Ya? No, generalmente no usan alzador, generalmente de cuatro años en adelante, van en butacas, van en sillas que la acomoden. Usted tiene que ver que el niño quiere bien entrar a una silla. Miren, ¿sabe qué? No se preocupen porque vamos a ver un video enseguida. Un video con respecto a esto. Así que tranquila, Joana. ¿Qué más me va a hacer esa pregunta? Coque, enseguida le voy a mostrar un video. ¿De acuerdo? Si te choca, si te choca, si le choca a los pies debes cambiarlo. Enseguida vamos a ver un video. Sigrid. Profe, una vez leí por ahí que las sillas tenían como fecha de expiración o algo así. Es real, no tengo hijos, sí que no tengo idea. Ya, sí, si tienen fecha de vencimiento que también hay que verlas. Tienen fecha de vencimiento como todo material, nada es eterno. Lo otro, que una pregunta de examen me hiciste recordar, si una silla ha participado en un accidente, deben cambiar, esa silla debe ser ya desechada y adquirir una nueva. Se ha participado en un accidente o sin. Ya, ¿qué más me preguntan? ¿Desde qué año puede su niño dejar de usar silla infantil? Acabamos de decirlo, Watson. Ya cumpliendo los nueve años, deja usar silla de seguridad. Y de segunda mano puede, sí, por supuesto, siempre y cuando la silla esté buena y siempre y cuando no esté vencida en sus materiales, porque como decía por ahí alguien, tienen fecha de vencimiento, sí, los materiales tienen fecha de vencimiento, o sea, no vas a comprar una silla usada que tenga 20 años de uso, ¿cierto? Bueno, hace 20 años atrás no hayan sillas del niño, pero igual, te voy a dar un ejemplo, ¿ya? Entonces también tienen que ver eso. Ya, veamos un video enseguida con respecto a todo eso que ustedes me están preguntando, miren, tengo un video cortito para ustedes que les va a gustar, estoy seguro, y les va a dejar súper claro con los tipos de silla. Tenme un segundito que enseguida lo coloco para ustedes. Por mientras, aprovechen de preguntar, ya está la ventana en el chat ahí. A su disposición, aprovechen de comentar, mientras yo ya encontré el video, así es que lo voy a compartir. Gracias. Gracias. Por favor, me dicen la ventana en el chat, si ven ahí lo que acabo de compartir, se puede ver, dice cómo debo llevar a mi hijo, se puede ver. Sí. Perfecto, ya atentos, atentos, porque aquí va el video, es cortito, dura como uno o dos minutos, pero es bastante detallado, ¿ya? Y también ahí sale cuando ya un niño deja de usar la silla, ¿de acuerdo? Ya, atentos, que ahí le pongo play, a escuchar y a observar el video. Los primeros años de vida, debemos ir en una silla mirando hacia atrás. Es la posición más segura para transportarnos, porque nos protege mejor en un impacto. Hay diferentes tipos de asientos que se instalan mirando hacia atrás. Manténme en una silla mirando hacia atrás el mayor tiempo posible. Eso, al menos hasta cumplir dos años. Ya. Aquí hay un error. ...tura y peso mayor para la posición mirando hacia atrás. En ella puedo viajar por más tiempo en esta posición. Voy a retroceder un poquito. Aquí estoy. Pero idealmente más. Más que un error diría yo que... Pero idealmente más. Cumplir dos años. Hasta cumplir dos años, dice. Ya. Con respecto a los bebés. Ya. Lo que dice el video es que ojalá viaje mirándose atrás todo el tiempo posible. O hasta cumplir los dos años, dice. No. Ojo, hay una pregunta de examen. Se dice que hasta cumplir los cuatro años. No subir. Hasta los cuatro años. Ya. Idealmente más, dice. Después ahí. Ya. Ahí como que enmienda un poquito aquello. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta que no todas las sillas se pueden instalar mirando hacia atrás. Para que usted instale mirando hacia atrás, tiene que tener esas características. Ya. También tener en cuenta que los niños cuando son chiquititos, pequeñitos, son muy frágiles. Son muy delicados. Usted debe saber instalar bien esto. Debe asegurarse de las instrucciones de uso. Y tomarse el tiempo para instalar siempre bien. ¿De acuerdo? Es una tremenda responsabilidad transportar menores. Ya. Eso. Seguimos con el video. Realmente más. La silla convertible, por lo general, tiene un límite de altura y peso mayor para la posición mirando hacia atrás. En ella puedo viajar por más tiempo en esta posición. Hay diferentes tipos de asientos que se instalan mirando hacia adelante. La silla convertible me lleva los primeros años mirando hacia atrás. Y después se cambia de posición mirando hacia adelante. La silla combinada se instala únicamente mirando hacia adelante. Primero se utiliza como silla que me asegura con arnés y a medida que voy creciendo se transforma en butaca. Cuando el asiento con arnés interno me quede chico, pero siendo aún demasiado pequeño para usar el cinturón de seguridad del auto, me debes cambiar a una butaca o a un alzador. La butaca me eleva hasta alcanzar la altura necesaria para utilizar el cinturón de seguridad de tres puntos del auto. El respaldo con protección lateral me protege contra impactos laterales. El alzador funciona igual que la butaca. Me eleva para poder usar el cinturón del auto de manera correcta. Pero como no tiene respaldo, no protege mi cabeza ni impactos laterales. Debemos usar el cinturón de seguridad cuando apoyemos toda nuestra espalda en el respaldo y apoyemos los pies en el piso. El cinturón debe cruzar por la mitad de nuestro hombro y pecho. La banda inferior debe pasar sobre mis caderas y nunca debe quedar en el abdomen. Mi seguridad es tu responsabilidad. Haz el clic. Ya, muy bien, estimados. Ahí acabamos de ver, ¿cierto? El video que está muy detallado. Espero que les haya gustado. Voy a responder lo que dice Joana. Hace una muy buena pregunta, Joana. Fíjate, Joana, que yo hacía eso. Sí, cuando tengo un bebé pequeñito también, ponía un espejito. Pero está muy bueno. Muy buena idea es esa. Para ir mirando la carita de él cómo va, ponía un espejo atrás. Pero cuidado, no vas a poner un espejo suelto. Tiene que quedar, ¿cierto? El espejo... Podemos decir que anclado de alguna manera o pegado. Yo lo pegué con silicona, pegué un espejito pequeño atrás, ¿cierto? Para ir mirando cómo iba el bebé. ¿De acuerdo? Eso hay que tener mucho cuidado. Recuerde que cualquier elemento suelto, un elemento suelto dentro del vehículo, se puede transformar en un proyectil. Ante una frenada brusca, cualquier cosa, los elementos dentro del vehículo suelto se mueven. Y puede golpear, ¿cierto? Al bebé, que sería lo peor del mundo. Entonces, o golpea a cualquier persona. Siempre, esto igual es un consejo que doy en otro tipo de temas. Siempre los elementos sueltos que tú llegan dentro del vehículo son peligrosos. Se pueden transformar en proyectiles en caso de accidentes. Cuidado, aparte que adquieren más masa y adquieren más peso con la velocidad que lleva el vehículo. Si el vehículo para bruscamente, ese elemento se transforma en un proyectil dentro del vehículo. ¿Ok? ¿Qué pasa con las personas que llevan a su bebé en sus piernas? ¿Está prohibido, pues, amigo Alan? Es sumamente peligroso eso. Amigo o amiga Alan. Alan, dice. Dije bien el nombre, creo. Ya. Está prohibido. Es sumamente peligroso. Está prohibido. De hecho, bueno, todo lo que estamos diciendo es con respecto a la ley. Si hemos dicho que los niños de 0 a 8 años deberían ir en una silla o en un sistema de reprensión infantil, es porque la ley dice así. Si lo llevan en sus piernas, ya dijimos que van a ser sancionados. Son multados. El conductor en este caso. Cuarto, la multa, la sanción. La multa 1,5 hasta 3 UTM. La sanción de 5,45 días. Suspensión de licencia. Que ha anotado en su hoja de vida conductor. Es una falta gravísima. Aquello está prohibido, Alan. Ya lo dijimos. Es sumamente peligroso. Llevarlo en sus brazos o en sus piernas. ¿Ya? Eso le puedo decir. Ya repitiendo lo que hemos hablado. Muy bien, estimados. Eso entonces con el tema de los menores, de los bebés. Cuando viajan en los vehículos, son muy vulnerables y hay que tener harta responsabilidad a transportar. Voy a volver a colocar el tema en cuestión. Porque con el video me ha salido la presentación. Un segundito, por favor. Que se me ha perdido el tema ahora. Acá lo tengo. Ya. 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 Ok. Por acá en la opción. Ah, ya no lo había leído. Estaba saludando. Un placer aquí hoy, profe, dice. Señor Daddy, Daddy o algo así, dice. En la sección preguntas y respuestas. Muy bien, estimados. Sigamos hablando de usuarios vulnerables. Dejamos el tema de los niños, que era como lo más importante en este tema, en realidad. A ver el transporte de ellos. Pero hablemos ahora de otros usuarios vulnerables que son usuarios en vehículos vulnerables, como son los ciclistas. Ya. Los ciclistas, cierto, también están muy vulnerables cuando ellos transitan en la vía pública. ¿Por qué? Porque van en un vehículo, que es la bicicleta, que los llevan muy expuestos. Todo su cuerpo va al aire, al aire libre. No es lo mismo ir en una bicicleta que ir dentro de un vehículo cerrado. Entonces, en un siniestro, en un accidente, sufrió por un ciclista, puede resultar seriamente dañado el ciclista. ¿Ya? Tener especial cuidado al circular cerca de ellos, dejar buena distancia. Cuando usted, cierto, vaya con su auto, con su vehículo, tenga cuidado cuando se aproxima a ciclistas. Mantenga distancia de seguridad. Si los va a adelantar o sobrepasar, deje una buena distancia de seguridad. ¿Cuánto? Lo mínimo, 1,5 metros. Ahí dice. Metro y medio. Especialmente si hay viento fuerte, porque los ciclistas pueden tambalear, pueden perder equilibrio, pueden caer de la bicicleta. Tenga cuidado si está oscuro o es de noche, porque muchas veces nos llevan elementos reflectantes que los podamos ver. Tenga cuidado especialmente en los cruces. Los ciclistas deberían señalizar con el brazo. Muchas veces no lo hacen. Muchas veces ellos viran sin señalizar. Así que tenga cuidado cuando se acerque a ciclistas. Los ciclistas también deberían ir siempre con casco. Porque el uso de este elemento, el uso de este elemento puede reducir hasta tres veces el riesgo de sufrir lesiones mortales. ¿Ya? Así que eso con los ciclistas. Los motociclistas. Al igual que los ciclistas, también están muy expuestos porque su cuerpo igual va, ¿cierto? Al aire, va, no va encerrado dentro de una cúpula como cuando vamos en un vehículo motorizado. El motociclista va expuesto. Aparte de eso, la motocicleta es un vehículo que le permite, le permite alcanzar buenas velocidades. Altas velocidades. Porque él está más expuesto todavía. Muchas veces por su misma imprudencia. Porque hay motociclistas que son imprudentes. Que le sacan demasiado provecho a la motocicleta. Exprimiendo sus capacidades a veces, ¿cierto? Corriendo a velocidades demasiado altas muchas veces. Y hacer vehículos pequeños son más difíciles de ver. Por un conductor. Hay veces que tú miras por el espejo, parece que cada motociclista viniera lejos. Vuelves a mirar y en unos segundos lo tienes demasiado cerca tuyo. Entonces, es complejo igual, como conductor de pronto, interactuar con los motociclistas. Hay peligro. Especialmente en los cruces. Hay mucho accidente, mucho siniestro en los cruces e intersecciones. Es común que ahí ocurra. De autos, de vehículos, con motociclistas. Acá lo pueden ver ustedes. ¿Ya? Esa es una pregunta del examen igual. También los motociclistas, principalmente en las carreteras. El peligro a que ellos se exponen muchas veces. Es que toman las curvas con demasiada velocidad. Toman las curvas con demasiada velocidad. Sin calcular bien el radio de la curva. Y terminan perdiendo el control de su motocicleta. También son accidentes que les suelen suceder a ellos. Perder el control de su motocicleta en plena curva. Y caerse de la motocicleta. Peor de los casos. Entonces, tener precauciones. Siempre y cuando vean motociclistas cercanos, ¿cierto? Usar tu espejo. Tener cuidado con las maniobras que van a hacer. Son demasiado rápidos. Tú puedes ver que aparentemente venían lejos. Pero no. Segundo ya están cerca tuyo. Se meten en espacios reducidos. A veces se meten entre vehículos. Entonces, hay que extremar las precauciones con ellos. Si hay viento fuerte, igual que el ciclista, ellos también pueden perder el equilibrio y caer. Si los vas a adelantar, deja una buena distancia lateral. Eso con respecto a los motociclistas. ¿Ya? Ya. Acá me escribieron otros párrafos largos. Los voy a leer enseguida. Antes de pasar ya a lo último que vamos a hablar. Que me comentan acá. Me dicen... Y los que llevan sus bebés en los coches. A ver, ¿qué me quería decir con eso? Los que llevan sus bebés en los coches. Me imagino que van como peatones. Con el coche y bebé. Eso no tiene nada que ver con el vehículo. ¿Ya? Ahí la ley no tiene... No dice nada. La ley de tránsito. ¿Cierto? No habla solamente de... Niños transportados en autos. Eso fue lo que hablamos. ¿Ok? Los que llevan los coches. Claro que pueden llevar los coches en la calle. Obviamente tomando las precauciones de todo peatón. Con la acera. Pero no tiene relación con este tema. De los niños transportados. Que fue lo que hablamos. Niños transportados dentro de vehículos. Y del sistema de retención infantil. De eso hablamos. Ahora. Si me está diciendo que lo puede llevar en un coche dentro de un vehículo. Eso sería una locura prácticamente. No puede. Para eso hay un sistema de retención infantil. ¿Ya? Así que no sé a qué se refería muy bien. Pero ahí tendré que dar la respuesta. ¿Ya? ¿A quién? A Sorius. Ya. Fernando aquí me dice. Las aplicaciones de Uber. ¿Qué pasa? No. No están reguladas todavía. Y desde este momento. Ellos están como vehículos particulares. Lamentablemente. En las aplicaciones de Uber. Y el conductor pasa a ser responsable. De cómo lleva ese niño. Lo que está regulado son los taxis. Y transporte público. Y la construcción colectiva. Y ya lo había dicho. Quién es responsable ahí de cómo viaja el niño. El padre. El tutor. La persona que lleva cargo. El conductor no tiene responsabilidad ahí. De cómo va el menor. ¿Ya? En vehículos particulares. Solamente. Es ahí el conductor. Quién es el responsable. Vehículos particulares. Y el Uber en este caso. Que no está regulado. Pasa como vehículo particular. No puede encontrar el libro. Para descargar. ¿Alguien le puede mandar el link a Watson? Para que descargue el libro. El nuevo conductor. A todo esto. Watson me había comentado. Que él no es chileno. Entonces le complica un poquito más. Si alguien lo puede ayudar. Por favor. Y le manda el link. Ahí creo que le mandaron el link. Ya. Ahí Mari. Te mandó el link Watson. Pero Mari. Espérate. Watson no te puede leer ahí. Tienes que entrar. Porque tú estás en la sección. Anfichón y panelistas. Tienes que ir a la de usuario normal. Y le mandas el link. ¿Ya? Al adelantar. Dice un motociclista. ¿Debe ser la misma distancia? Muy buena pregunta. Sí. Sí. Catalina. Excelente. Sí. Tal cual. La misma distancia. O más. 1,5 metros. O metro y medio. Como te quieras llamar. Es lo mínimo. Pero ojalá fuera más de eso. Mira. En el fondo. Tienes que dejar la misma distancia. Que dejas con un auto. Cuando adelantas un auto. Tú pasas completamente a la otra pista. Para adelantar un auto. Correcto. ¿Cierto? Para adelantar un motociclista. Lo mismo. Pasa completamente a la otra pista. ¿Ya? ¿Puede repetir eso? Por favor. ¿Repetir qué cosa? De todo lo que he hablado. No sé. Vuelve a preguntarme. Sigrid. ¿Repetir qué? Si la silla no está certificada. ¿Tendría un parte? Ya. Buena pregunta. Coque. No. Si la silla no está certificada. El parte no es para ti. Te van a preguntar. ¿Dónde la compraste? Seguramente. Y si tienes la boleta. Porque ahí la multa. Y la fiscalización. Va a ser para la tienda. Para la empresa que lo vende. O lo que lo comercializa. ¿Ya? Para ellos va la multa por vender sillas que no cuenten con la certificación. En ese caso. Si la silla no está certificada. Fuiste simplemente estafado. Al comprar algo que no estaba certificado. Pero no te van a multar. Ahora. El que tú compruebes que la silla esté certificada. Es más que nada para responsabilidad y cuidado del menor que tú llevas. Pero no te van a multar por eso. ¿Ya? ¿Cuándo es culpa del conductor? Ah, ya. ¿Cuándo es culpa del conductor? En vehículos particulares. Sigrid. Sigrid. Sí. En vehículos particulares. ¿Sabe lo que son vehículos particulares? Todos los autos que ustedes pueden conducir con licencia clase B. Esos son vehículos particulares. Ya. Todos los vehículos que ustedes pueden conducir con licencia clase B. Si hablamos de vehículos de carga. Ya se conduce con licencia profesional clase A. Y transporte de pasajeros. Licencia profesional clase A. Todo lo que sea vehículo particular es responsable de cómo viajen los niños. Es del conductor. Es tercera vez que lo digo, por si acaso. Tercera vez que lo digo. ¿Ya? ¿Lo digo una cuarta vez? Lo digo una cuarta vez. Ustedes, como conductores de vehículos particulares. Porque eso van a ser cuando saquen su licencia. Conductores de vehículos particulares. Son los responsables de que sus acompañantes se pongan en el cinturón. Si un acompañante no se pone en el cinturón de seguridad. El multado va a ser usted como conductor. No es la persona que no se lo puso, que no se puso en el cinturón. Eso, por un lado. Y por otro, si usted lleva menores en su auto. Y los menores no van con la silla. O con el sistema de retención infantil. Al que van a multar es al conductor. El conductor es responsable. Espero, Sigrid, que ahí te haya quedado claro. Gracias, Mari, por mandarle el link ahí a Watson. Watson, la Mari Rodríguez te acaba de mandar el link para que puedas bajar el libro, amigo mío. Así que ahí lo tienes. Ya, ¿qué más me comentan? Cuando es culpa, ya, acabo de contestar eso. Dice si un ciclista va por la acera. Y yo como conductor de doble a la izquierda. El ciclista tendría la preferencia. A ver, Coque, por la acera no puede ni un ciclista. La acera es para los peatones. ¿Ya? Así que no debería ir ningún ciclista por la acera. Debería ir en la calzada. Y dice, y yo como conductor doble a la izquierda. Y el ciclista tendría la preferencia al ir andando. No, pues, a él debería conducir por su oreja. Si tú doblas a la izquierda, no interfieres con él. No interfieres con él. Ahora, si el ciclista viene de frente, cualquier vehículo que venga de frente, tú quieres virar a la izquierda, tú tienes que esperar que pase primero para poder virar a la izquierda. Ya sea un ciclista, sea un vehículo motorizado, lo que sea. Mario Rodríguez, profe, ¿qué tipo de sillas son recomendables para bebés en ciclistas padres? Mira, la clase que estoy haciendo no es para ciclistas. Yo hablo del cuidado que hay que tener para los ciclistas. ¿Ya? ¿Hay sillas que se pueden entrar a la bicicleta? Por supuesto que sí. ¿Qué tipo de silla va a ser? Va a depender del tamaño y peso del bebé, obviamente. Ahora, si me preguntas el número de serie, el nombre, el tipo de silla para bicicleta, eso no lo tengo acá porque esta clase no corresponde a eso. Esta clase es para conductores de licencia clase B, libro del nuevo conductor, licencia clase B. Si hablamos de ciclistas y hablamos de motocicletas es porque tenemos que tener cuidado como conductores de vehículos al enfrentarnos, al encontrarnos o a liberar de ciclistas, de motociclistas, de vehículos de tracción animal que ya vamos a ver. ¿Ya? Eso te puedo decir, María Rodríguez. ¿Qué más me preguntan? Por favor, les pido que se vayan adhiriendo al tema que corresponde, que estamos viendo, que es el libro del nuevo conductor de licencia clase B, que es lo que estamos hablando. ¿De acuerdo? Si nos vamos por la rama, uf, podemos sacar un montón de temas, no vamos a terminar nunca. Ya. Profe, por el tema, ¿no está legal la aplicación de Uber? No, porque no está regulado todavía. Porque casi sobre todas las plataformas se están haciendo marketing por Uber. No está regulado en el Ministerio de Transporte en el sentido de que hay una ley que regule todo el uso de Uber en este momento. Creo que eso está en tramitación todavía. Pero no está regulado. Todavía pasan como vehículos particulares. Transportan personas, claro, pero como vehículos particulares. No están como transporte público. Y al no estar como transporte público, estimados, ¿cierto? Siguen siendo vehículos particulares. Y si llevan niños, tienen la misma normativa de vehículos particulares. Eso le puedo decir. Clase B nos permite manejar un vehículo con hasta 9 asientos. Sí, hasta 9 asientos. 10 incluyendo al conductor, José. Por ejemplo, Facebook. Ya, ya contesté eso. Gracias, profe. Actualización 2019. Está bien. Sí, esa te sirve, pero hay una 2024, Watson. Hay una 2024. Ya te bajaré esa. Se actualizó este año. Quien envió el link del libro. Gracias, profe. Me quiero doblar. Alejandra, profe. Es verdad que el ciclista, al pasar por un paso de peatones, él tiene que bajar. Sí. Los ciclistas, al pasar por un paso de peatones, deben hacerlo caminando. Si van a usar el paso peatonal, el paso, la palabra lo dice, peatonal. Peatonal. Si vas sobre una bicicleta andando, pasas a ser un conductor. ¿Ya? El paso de peatones, ¿para quién es? El nombre lo dice, peatones. Es para peatones. El ciclista no puede pasar andando en un paso peatonal. Si quiere pasar como peatón, se baja de la bicicleta y baja a caminar y pasa caminando con la bicicleta al lado. Está prohibido que use un paso peatonal con el vehículo. ¿Ok? ¿Qué más? Anabel dice, en el libro del nuevo conductor, sale claramente todos los puntos que ustedes consultan. Así es. Así, Anabel, pero acá estamos para aclarar. Lo que pasa es que se me están yendo para otros temas. ¿Ya? Pero si me preguntan de este tema, bienvenido sea. Se me van por las ramas. No hay mucho tiempo para eso. De hecho, ya estamos con tiempo cumplido. Ya. Y el profesor explica. Solo hay que leer, dice la Anabel. Gracias, Anabel. Sí, tiene razón. Muy bien. Voy a leer lo que dice la Anabel. La Anabel dice, en el libro del nuevo conductor, sale claramente todos los puntos que ustedes consultan. Y el profesor explica. Solo hay que leer. Sí. Sí. Pero pueden preguntar todo lo que quieran con respecto a este tema. No se me vayan por las ramas de preguntando, cierto, por ahí. Que si los autos vuelan o no vuelan. Por favor, lo concreto. Muchas gracias ahí también, Mónica. A lo concreto, sí. Watson, mándame un correo, dice ahí la Johanna. ¿Para qué? Claro, para que te puedan mandar el libro. Gracias, Johanna. Ahí, una muy buena compañera. Ahí, solidarizando. Watson, si me estás escuchando, Watson. Mándale un correo, la Johanna te va a enviar el libro al nuevo conductor. Ya, mira, ahí te manda su correo, la Johanna. Puedes copiarlo. ¿Ya? Johanna Obreque, arroba y email punto com ahí. Ahí está, ya. Muy bien, perfecto. Dice por ahí, Coque, he visto en la calle que el ciclista andan por la acera. Sí, eso está prohibido, yo también lo he visto. Y se topa con el ciclista. Y se topa con el ciclista al cruzar cuando el conductor va a doblar. O sea, eso está mal. Porque, repito, que el ciclista no puede andar por la acera. Debería haber más fiscalización con respecto a eso. Muy bien, estimados. Vamos con la última parte. Ahí ya los leí a todos. Vamos con la última parte del tema del día de hoy. ¿Qué son? Vehículos de atracción animal. ¿Qué pasa con los vehículos de atracción animal? Los podemos encontrar también en la vía, por supuesto. Se ven menos, sí, hoy en día. Ya casi no se ve tanto como antiguamente, como hace años atrás. ¿Ya? Hoy en día ya es más poco común verlo. Más que nada en zonas rurales podemos ver personas que lleven algún tipo de carretoncito, de carretela, carrito tirado por algún animal. Que puede ser un caballito, yuntas de bueyes, por ejemplo, acá en nuestro país. O pueden ser jinetes a caballo. Ya. Tengan en cuenta que ellos también tienen derecho a usar las vías. No todas las vías. Por ejemplo, no pueden usar las autopistas. Eso está prohibido. Que ellos ingresen a la autopista. Las demás vías sí las pueden usar. ¿Qué hacemos nosotros como conductores cuando nos encontramos con vehículos de atracción animal? Tener en cuenta, primero que nada, la fragilidad de estos vehículos. Y segundo, que el animalito, ¿cierto? Se puede espantar, se puede asustar. Y el conductor de ese vehículo puede perder el control del animal. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Cada vez que... Esto es súper simple. Por favor, no se me vayan por la rama preguntando otras cosas. Esto es súper simple. Cada vez que usted se acerca a un vehículo de atracción animal, baje la velocidad. Reduzca la velocidad. ¿Ya? No se acerque demasiado rápido a él. ¿Ya? Tampoco se acerque demasiado. Mantenga una buena distancia, como dice él. No se acerque demasiado a este vehículo. ¿Ya? Si lo va a adelantar, porque va lento, adelántelo a baja velocidad. Igual lo puede adelantar lento. No es necesario que acelere bruscamente porque estos animales caminan lento. Un caballito, una junta de huella más lenta todavía. ¿Cierto? Vale lento. Adelántelos a baja velocidad, dejando una buena distancia lateral. No pases cerca de ellos. Y lo último, muy importante. No les toque la bocina jamás. No los apure, no les toque la bocina. Los animalitos no saben de bocina y se pueden espantar. Se pueden asustar. Pueden atravesarse en la vía. ¿Ya? Para resumen, entonces, cuando vea animalitos, cuando vea, qué sé yo, vehículo de tracción animal, una zona rural puede ser, por ejemplo, usted en cuanto lo ve, baja la velocidad. Si lo quiere adelantar, bueno, vea la posibilidad de adelantarlo sin tocar la bocina, sin apurarlo, sin hacerle sonar el motor, sin levantarle las luces y nada de eso, dejando un buen espacio lateral, lo adelanta con tranquilidad y con calma. Eso es lo que usted hace y nada más. ¿De acuerdo? Ya, muy bien, ahí Watson, le mandó un correo a la Johanna y la Johanna le va a compartir el libro actualizado. Muchas gracias, Johanna, y puede ayudar a su compañero. Bien, estimados, hemos llegado al final de nuestro tema, estamos pasadito la hora, así es que espero le haya gustado todo lo que hemos conversado acá, en este tema, que se llamó Usuarios Vulnerables. Así se llama el tema que hemos visto el día de hoy. Y espero que haya sido un aporte para todo este proceso de estudio que ustedes llevan adelante. No se olviden que esto que he grabado igual, la grabación ustedes la pueden ver en nuestra plataforma. Así que me despido de ustedes, que tengan un buen fin de semana. La próxima semana continuamos con los temas, pero generalmente yo estoy en la mañana. En la noche hasta ahora van a ver a mi colega y la profe Valeria. Ya, hoy día hicimos una excepción, hicimos un cambio, pero ya la próxima semana la profe Valeria está en este horario, y en la mañana yo veo estos temas, los desarrollos a qué hora, a las 11 de la mañana. Y a las 10 hago un videotest para las que se quieran conectar ahí con nosotros, en Practicatest. Si les gustan las clases de nosotros, les gusta hacer todo lo que conversamos, lo que hablamos acá, lo que analizamos, por favor recomienda Practicatest. No se olvide. Buenas noches, que estén muy bien. Gracias Catalina, Carolina. Buenas noches. Gracias a todos por conectarse, gracias por participar igual. Chau, buenas noches, Sergio. Buenas noches también, Mari Rodríguez. Gracias, Mari Rodríguez, por tu colaboración. Alejandra, buenas noches, que estén muy bien. Estudien, repasen, cerramos sesión, nos despedimos. Hasta el lunes, que estén bien. Chau, maestro. Bray, dice alguien. Chau, chau. Saludos. Cerramos sesión, estimados. Gracias, Mari Rodríguez.